¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de Motores por Planet. Hoy vamos a hablar un poquito del monoplazo de Red Bull, lo que se vio en el Gran Premio de Arabia Saudí, sobre todo entre sábado y domingo. Vamos a estar analizando qué es lo que pasó con el equipo de Milton Keynes, por qué tanta diferencia por ahí entre un ritmo de una sesión a otra. Y después nos vamos a ir a hablar un poquito de Carlos Sainz, ya que el piloto madrileño habló un poquito de su primera temporada con el equipo Ferrari, en el cual hizo su debut y cree que fue muy importante de cara a lo que se viene en 2022. Así que vamos a estar analizando qué fue lo que dijo también el piloto Carlos Sainz. Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejar un like y activar la campanita para estar al tanto que hay que subimos un video. Y te dejo el link en la descripción para que te sumes al Discord del canal. Comenzamos con el tema del monoplazo de Red Bull, que por ahí lo barajábamos, sobre todo en lo que se vio, en lo que se habló, incluso Hamilton habló de que el Mercedes no era un buen monoplazo a una vuelta desde el viernes, creo que fue lo que dijo eso. Pero sí que estaban muy bien en ritmo de carrera. Y el Red Bull sorprendió. Sorprendió el día sábado porque cuando terminó la segunda práctica libre, tanto Hamilton como Bottas habían terminado arriba. Bueno, en la práctica libre 3 ya estaban muy fuertes los Red Bulls, sobre todo el de Max Verstappen, pero por ahí Checo también anduvo bien, tanto en Quali 1 como en Quali 2. Bueno, después en Quali 3 se le complicó un poquito al piloto mexicano. Pero sin duda lo que marcó la Quali fue el gran ritmo que demostró Max Verstappen, sobre todo en esa vuelta totalmente increíble que venía. Que incluso cuando le comunican por la radio a Hamilton después del impacto, el ingeniero de Hamilton, Bono, le dice, bueno, la verdad que fue la Quali 3 más nerviosa o más excitante de los últimos tiempos, sin dudas. Verstappen venía en una vuelta en el aire, pero se pegó en la última. Y eso, ¿no? Verstappen venía en un nivel increíble. Venía bajándole hasta la última curva prácticamente más de dos décimas a Lube Hamilton. Presionó de más, ya sabemos, bloqueó, se pasó, se fue a la zona sucia y cuando traccionó se le puso al costado en Monoplaza y rompió ahí un error del piloto neerlandés, sin dudas. En cuanto a esto, a esto lo que quería hablar, se lo veía muy bien a Red Bull con el neumático blando, con el neumático blando poniéndolo en la temperatura óptima para una vuelta lanzada, mientras que el equipo Mercedes, por ahí el día viernes, marcaba su mejor vuelta en la cuarta, quinta, sexta vuelta en la práctica libre y eso te daba un poquito la sensación de cómo estaba preparado cada Monoplaza. Mercedes estuvo todo el fin de semana complicado con los neumáticos blandos, pero ellos sabían que los neumáticos blandos no se iban a utilizar en carrera y por ese lado sacaron una ventaja, porque se utilizaron los medios y los duros en la carrera el día domingo. El único que usó los neumáticos rojos fue prácticamente Lando Norris, después todos usaron los medios y los duros. Entonces realmente, en cuanto a esto, es algo a prestar atención. Red Bull llevó un piso nuevo para el Gran Premio de Arabia Saudí que al parecer le daba más velocidad punta, pero perdían por ahí un poquito en las curvas. Eso al parecer es algo a tener en cuenta. Sin dudas, el Monoplaza de Mercedes andaba muy bien en la parte más rápida del circuito. En el primer sector le hacía diferencia al equipo Red Bull, el Red Bull de McClure Tappen, pero después cuando enlazaba toda la parte de atrás le descontaba muchísimo. Le descontaba más de medio segundo el Mercedes. Entre la segunda zona de DRS sería la que estaba antes de la curva 22 hasta la curva 1. Agarrando esas tres zonas de DRS, por más que no entraban DRS, le descontaba muchísimo en la parte recta el Monoplaza número 44 al número 33. Y bueno, se baraja eso y se prevé que esto pueda ser muy importante de cara a Abu Dhabi. ¿Por qué? Porque vamos a tener otra clasificación de las mismas características. Otra clasificación nocturna en la cual poner en temperatura los neumáticos puede ser un problema también. Entonces a tener en cuenta eso. ¿Pero qué tiene a favor Mercedes? Que en cuanto a ritmo de carrera se lo ve mejor al Monoplaza, al W12. Y lo que tiene a favor es que los puntos justamente se entregan el domingo. Entonces no me sorprendería ver a Max nuevamente en la pole. Hizo la pole la temporada pasada en el circuito de Abu Dhabi. Después en la carrera dominó, pero creo que vamos a tener un panorama distinto. Tenemos un circuito también distinto en cuanto a las modificaciones que tuvo el circuito de Jazz Marina. Pero sin dudas están confiados por el lado de Brackley. Que a la larga pueden llegar a lograr tener un mejor rendimiento como pasó. Incluso Hamilton se comprobó después que perdía cuatro décimas de segundo con el daño en el alerón que tenía. Que incluso pudo lograr la vuelta rápida así. Entonces en cuanto a esto estaba muy bien. Por ahí muchos hablaron del tema de los neumáticos. Max estaba con el medio. Hamilton estaba con el duro. Pero así todos dicen que no le preocupaban que el ritmo era superior. Presionó muchísimo Hamilton sabiendo que tenía unos neumáticos más blandos Max. Pero también desde Red Bull se lo tenían que jugar. Tenían que largar con los neumáticos medios. Porque era la única chance por ahí que tenían de superarlo en la relargada. Y fue lo que pasó. Verstappen lo superó con una gran gran largada. Pero volviendo con todo esto. Habló un poquito Andrew Joblin. Quien es el jefe de ingeniería en pista sobre lo sucedido tanto en clasificación como en carrera. Y dijo lo siguiente. En la quali 3 perdimos ante Max en todas las curvas. Y no solo en las 7 en las que aún fue más rápido el domingo. Nos llevó 5 vueltas a marcar tiempos similares a los suyos. En cuanto a la diferencia de neumático no vale la pena especular. Max necesitaba el neumático mediano para tener alguna oportunidad contra Lubis al principio. Y fue lo que pasó en la última relargada. Por suerte Lubis pudo mantener un gran ritmo y presionar lo suficiente para lograr esta victoria tan importante. Palabras de Andrew Joblin que hablaba del tema de la quali 3 que perdieron en todas las curvas prácticamente con Max Verstappen. A excepción de la última curva donde se pegó el piloto neerlandés. Y el domingo fue diferente. El domingo fue diferente. Se lo vio más fuerte. Se lo vio como dice mejor en cuanto a que tardaban más tiempos en poder lograr esas vueltas rápidas. Pero esto que te da a entender que en cuanto a la degradación también iban en una mejor manera. Porque por ahí el Red Bull ponía en la ventana óptima más rápido el neumático. Pero a la larga eso te puede llegar a costar en cuanto al calentamiento o al tema de la degradación. Porque en un circuito en el cual vas toda la vuelta prácticamente a fondo en un nivel de exigencia del neumático en curva. Bueno, te puede pasar factura. Mientras que los de Brackley iban por ahí un poquito más conservador por ese lado. Bueno, veremos que viene de cara a Abu Dhabi. No me sorprendería ver algo así. En México vimos al revés. Vimos a Mercedes muy fuerte en clasificación. Y después el ritmo del Red Bull era impresionante en carrera. Bueno, se han ido intercambiando. Y bueno, Abu Dhabi por ahí nos da alguna sorpresita más. Así que gente, voy a ir cerrando con el tema del problema de Red Bull. Del tema del auto de clasificación. Y después me voy a hablar de Carlos Sainz. Ya que asegura que todo el progreso que ha hecho como piloto de Ferrari esta temporada. Marcará de cara a lo que se viene en 2022. Cree que desde el mes de septiembre demostró un gran, gran cambio. Aunque se adaptó muy rápido ya desde la primera carrera andaba muy bien Carlos Sainz. Pero sin dudas también remarcó el tema de que es muy importante. Era muy importante cambiar a la escudería Ferrari esta temporada. En la que iba a tener todo ese proceso que por ahí hemos nombrado algunas veces. De adaptarse al equipo, a los ingenieros, a los mecánicos. Y no tener que adaptarse a todo eso. Y a un auto nuevo también o a la nueva era de la Fórmula 1. Está bien, se tuvo que adaptar a un nuevo monoplaza. Pero el objetivo es 2022 con la nueva regla. Entonces ya conoce todo el equipo de la mejor manera. Y ya puede empezar a trabajar de una gran, gran manera. Desde los test de pretemporada con el auto nuevo. Incluso ya lo están trabajando en el simulador. Y se espera que Ferrari dé un saltito más y se acerque ahí al equipo Red Bull y al equipo Mercedes. Y ojalá sea porque tendemos que tener más equipos peleando. Ojalá se pueda acercar McLaren también. Esperemos se disminuyan las diferencias y tengamos batallas más parejas. En cuanto a Carlos Sainz vivió un gran 2021. Está muy cerquita de Charles Leclerc. Ya han logrado prácticamente asegurar esa tercera plaza en el campeonato de constructores. Creo que por ahí fue la razón por la cual lo dejaron pelear en Sheda. Porque normalmente Ferrari no los deja pelear entre sí. Les da órdenes de equipo. Bueno, en Sheda los dejaron pelear. Que al final lo terminó superando Charles Leclerc por la diferencia de neumático. Bueno, en cuanto a esto. Tiene que estar muy muy contento porque ha hecho un gran año. Está ahí cerquita de Lando Norris. Incluso todavía puede llegar a finalizar en la sexta posición del campeonato. Sí, tiene una buena carrera en Abu Dhabi. Y suma más puntos que Lando Norris. Pero volviendo con todo esto. Como dijimos, no es ideal cambiar de equipo. Y además tener que adaptarse a una nueva era. Algo que por ahí tiene que tener en cuenta Joe Russell, Valtteri Bottas. Esos pilotos que cambian para la temporada que viene. Bueno, lo van a tener que tener un poquito en cuenta. También hay que recalcar que Carlos Sainz lleva una racha de 14 carreras consecutivas. Sumando, es el piloto que lleva la racha más larga esta temporada de finalizar en los puntos. Y esto también le da confianza. Y también busca lograr que sean 15 las carreras para cerrar en Abu Dhabi. Y enrachar una de buena manera para la temporada que viene en 2022. Que creo que Carlos Sainz sin dudas dará de qué hablar. En cuanto a todo esto, habló un poquito Carlos Sainz. Y dijo lo siguiente. Creo que he progresado desde septiembre. Ese progreso me ha hecho más fuerte en los 4 o 5 últimos fines de semana de competición. En lo que he estado pilotando el coche al límite en los entrenamientos y las carreras. Y eso me ha hecho terminar de forma consistente en posiciones de puntos. Estoy orgulloso de ese progreso en las últimas semanas. Y me hace sentir con confianza de cara a 2022. Bajo mi punto de vista, creo que va a haber una gran pelea otra vez. Una pelea muy ajustada. Solo espero que ambos pilotos tengan una lucha limpia. Sean honestos con el contrario. Y todos podamos disfrutar de un espectacular fin de temporada en la Fórmula 1. Ahí hablaba Carlos Sainz. Que como habla de su progreso desde septiembre. Esto sobre todo cree que marcó la gran diferencia. Que ha tenido esa racha de la que habló de puntos. Se siente muy contento ya desde el día viernes en el Monoplaza. Entonces está orgulloso de cara a lo que ha hecho. Y lo que se viene en 2022. Y también después hablaba de la batalla de la que están hablando todos. De Louis Hamilton y de Max Verstappen. Y todos los pilotos, los jefes de equipo. Todos los comisarios te dicen todo. Esperemos que termine con una lucha limpia. Porque la verdad que esta temporada de la Fórmula 1. Con todo lo que nos ha traído de emociones. No merece terminarse horas después de la carrera. O días después de la carrera. Con una sanción, con una evaluación, con una descalificación. No merece. Tendría que terminarse en pista. Que gane el mejor piloto con el mejor auto. Porque sabemos que además de los pilotos son carreras de autos. También se tiene que definir el campeonato de constructores. En cuanto a Red Bull y Mercedes. Que Red Bull la tiene un poquito más complicada. Que en el campeonato piloto es el cual lidera con Max Verstappen. Por la diferencia de victorias. Así que gente. Vamos a ir cerrando con este video. Déjenme en los comentarios que opinan de lo que hablamos al principio. Del tema del auto de Red Bull. De cara al sábado. Que es mejor en cuanto a una vuelta. En lo que ha demostrado en Sheda. Comparado con Mercedes. Y en cuanto al ritmo de carrera. Por ahí se ve un poquito mejor el W12. Creen que pasará lo mismo en Abu Dhabi. Y también que opinan de lo que dice Carlos Sainz. De su gran temporada en 2021. Y que esperan del piloto madrileño. De cara a la temporada que viene en 2022. Con la escudería de Maranelo. Creen que puede llegar su primera victoria. Déjenme todo eso en los comentarios. No olviden de suscribirse al canal si no lo están. Dejar un buen like y activar la campanita. Para estar al tanto que deje de subir más un video. Pueden seguirme en las redes sociales. Tanto en Instagram como en Twitter. Y nos vemos en el próximo video. De Motor for Planet. Adiós. Adiós.